Bienvenidos a su programa Agéndate. Hoy les tengo más recomendaciones de eventos. Para los que les interesa el marketing digital, les informo sobre el evento más grande en esta área que está por darse en nuestro país. Ahora, les recomiendo este curso de Fotopose, que está dirigido a fotógrafos, modelos y público en general, dictado por una reconocida modelo ecuatoriana. Y también les muestro estos eventos para los que quieran aprender a elaborar productos de belleza natural o desean acudir a una presentación de la Orquesta Sinfónica o un evento de danza. Finalmente, si eres de los que se encuentran en la búsqueda de un curso sobre liderazgo personal, te dejo esta opción. Gracias por seguirnos en Agéndate por RTW24. Soy Maru Logroño, nos vemos.